Buenas, buenas. Tenemos un temazo hoy. Saludos para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde se estén conectando. ¿Cómo están? Empezamos unos minuticos. Tarde, pero aquí estamos. Eleida, saludos. ¿Cómo están? Tengo una alergia aquí hoy. Ajá. Hoy tenemos un temazo. Me carcome la rabia. ¿Qué hago? Me carcome la rabia. ¿Cómo están? ¿Cómo están? 11 y 20 de la noche. ¿Tú estás en dónde? Yo estoy bien. Gracias por preguntar. Gracias. Me carcome la rabia. Vamos a ponerlo aquí. Ok, vamos a... Bueno, díganme. ¿Desde dónde se están conectando? A ver, nuestro tema de hoy es... Me carcome la rabia. ¿Qué hago con eso? ¿Por dónde empiezo a sanar? Ayúdenme a mandar el avioncito este que está aquí. A sus contactos por DM. Amigos, que ustedes saben que tienen problemas con el carácter, con el mal humor, con la rabia. Está en mi amada Portugal, María. Que tienen problemas con el mal humor, la rabia, el resentimiento, el rencor. Mándenselo. Todos tenemos un amigo de eso. Mándenselo, por favor. Mándenselo, mándenselo para que les llegue. Eso es un regalo para mí y yo sufro de mucha rabia. Por supuesto que sí, porque tú lo has dicho mejor que nada. Uno sufre. Lo más cierto que he podido leer el día de hoy. Saludos desde Colombia. Montana. ¿Dónde es Montana? Estados Unidos. Caricuado. Dominicana. Argentina. ¿Qué pasa con el autoenvíe? Ajá. Tú te la autoenvías. Bueno, pero tienen que ayudarme a llegarle a más y más personas. Bolivia, ¿me están escuchando? A ver, que me dijeron que esto se había como pausado. Me dijo en el teléfono. ¿Me oyen? Costa Rica. A ver, a ver. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Que comience antes de que me dé rabia. Milán, Italia. Dios. No, no les dé rabia. Estoy tratando de ver si esto... Porque se me quedó como congelado ahí. Díganme, repórtenme, por favor, si me oyen. ¿Me oyen? ¿Me ven? ¿Me sienten? Argentina, Chile, Panamá. René, abrazos. Londres. Ustedes no me dicen si me oyen. ¿Será que voy a cerrar esto? Saludos desde Trinidad y Tobago. Francisco, saludos. Miami, País Vasco. Oh, my God. Sí se escucha. Ay, hasta que alguien me respondió. Gracias, Adrián. Gracias. Karakistán. Perfecto. Ah, muy bien. Qué bueno. Ajá. Ayúdenme a mandar el avioncito, el barquito este, por favor, a todas las personas rabiosas que conozcan, que todos conocemos bastantes personas rabiosas. No sabía que estabas en Bolivia, René. No sabía que estabas en Bolivia, René. ¿Estás lejos? Está bien. Elayni, ¿cómo estás? Bueno, ya sé que están conectados desde el planeta entero. Eso ya lo sé. Por favor, ayúdenme a reenviar para que se conecte más gente de Argentina. Tengo que conocer a Argentina. Qué bueno. Creo que me están escuchando como tarde, me parece. Pero bueno, vamos a darle. Vamos a darle que aquí lo que toca es... Ajá, fuete. Así, látigo. Se descongeló. Ah, no sé qué pasó. Qué loco. Se supone que tengo un buen internet. Se supone. Se escucha perfecto. Muy bien. Ok, vamos a empezar. Ustedes saben que yo pongo esta cosa en silencio. A ver qué más dicen. Hija de Dios 58, bienvenida. Bastante lejos, René. Desactivar comentarios. Ok, aquí vamos. A ver, los que se están activando en este momento, hoy tenemos un súper tema que es La rabia me carcome. ¿Qué hago? ¿Cómo sano mi rabia? Yo creo que todos en algún momento de la vida hemos tenido rabia. O vamos a tener. Yo creo que nadie se escapa de allí, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, lamentablemente es una de las maneras en las que hemos aprendido o nos han enseñado a canalizar la mayoría de nuestras emociones. Que no es la mejor, por supuesto que no, en muchas ocasiones, para no decir en todas, es la peor vía para canalizar nuestras emociones, ¿ok? Porque la rabia nunca es buena consejera ni para tomar decisiones ni para nada, en absoluto. Pero bueno, a ver, es la forma en la que inconscientemente encontramos la manera de drenar algo que sentimos. Entonces, uno a veces, muchas veces, y este es el, para conectarles ya el punto uno, muchas veces tenemos miedo, angustia, ansiedad, incertidumbre, cualquier sentimiento o emoción de fondo, y en realidad lo expresamos a través de la rabia. Eso pasa con demasiada frecuencia, yo lo veo con mucha frecuencia en mi consulta privada, y es cuando, es que cuando voy a la raíz de la rabia de alguno de mis pacientes, en realidad es una depresión, eso también se esconde a través de la expresión de rabia, es una depresión, es una tristeza, es un duelo, es que tuve mucha ansiedad tal día, y desde, cuando yo les pregunto, bueno, ¿desde cuándo más o menos estás sintiendo esta rabia? ¿Quieres ahorcar a todo el mundo? ¿Estás peleándote con todo el mundo? No, bueno, doctora, este, yo, no era así. A mí me empezó esta rabia desde que empecé a pensar que me va a volver a pasar, eso es un caso de una paciente, reciente, por cierto. Empecé a pensar que me va a volver a pasar, y entonces mi marido actual me va a montar cacho, ya va, pero él te está montando cacho, te ha montado cacho tu esposo actual. No, no, el que me montó cacho fue el anterior. Ah, eso es otra canción, eso es otra canción. Estamos demasiado erradamente acostumbrados a creer que los problemas se olvidan solos, se pasan solos, yo no necesito trabajarlos, yo no necesito sonar nada, y resulta que toda rabia, toda persona rabiosa, tiene de fondo algo, un sentimiento o una emoción que está haciendo, que está generando esa expresión de rabia. La rabia por sí sola no nace con nosotros, con nosotros nacen otras cosas, otras expresiones, pero la rabia, no, digamos que es que yo le tengo rabia a mi mamá. No, eso es de siempre, doctora, yo creo que yo nací con rabia hacia mi mamá. ¿De dónde? Incluso hay terapias, de las que yo no he estudiado ni sé mucho, la verdad. Hay terapias más holísticas, espirituales, ta, 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 no sé qué, que analizan, incluso creo que los psiquiatras, ahora me lo aclarará Katherine, que la vi por ahí, los psiquiatras hasta a veces preguntan cómo fue el embarazo, tú pregúntale a tu mamá, cómo fue tu embarazo, fuiste querida, fuiste deseado, fuiste aceptado, qué le decían a ti cuando estás en la barriga, esto, naciste por forza, naciste por cesárea, hasta esas cosas pueden determinar ciertas conductas, emociones, traumas que salen a veces en la adolescencia o en la adultez. Entonces imagínense cuán importante es ir a la historia, ¿ok? Y ese es el primer punto, identificar qué me genera la rabia. No nacemos con rabia, no venimos intravenoso así genéticamente con rabia. Ciertamente hay ciertas patologías que tienen que ver, eso es el ámbito psiquiátrico, que tienen que ver con alteraciones en la personalidad y algunas tienen unos temas genéticos, pero así como que rabia genética, que yo sepa, no existe ni en el CIE-10 ni en el DSM-5. Lo que sí existe en estos manuales, quiero decir, depresión, trastornos de ansiedad, problemas o traumas acumulados sin haberlos expresado, sin haberse los contado a nadie, ni siquiera haberlos trabajado. Todas las cosas que ya le dije anteriormente, que mi mente casi siempre es inconsciente, no siempre, yo diría que más inconsciente que es consciente. Mi mente busca, mi mente, mis emociones, lo que yo tenga reprimido, busco una forma de expresarla. Y a veces es a través de la ironía. Y este es el punto dos, ¿cómo estoy expresando mi rabia? Y esta creo que es la manera más fácil de identificar si yo tengo algo solapado, escondido, leche tierrita para olvidarlo, que me está haciendo expresarme de esta manera. ¿Cómo se disfraza todas estas cosas que hemos hablado, incluida la rabia? Porque a veces creemos que rabia es solo gritar, no necesariamente es gritar. La rabia puede ser un golpe en la pared, la rabia, depresión, ansiedad, angustia, etcétera, tristeza, enojo, como usted lo quiera o lo esté expresando o lo esté identificando en sí mismo en este momento. Puede ser un golpe en la pared, puede ser un grito, puede ser una mala palabra, puede ser expresarse a través de la ironía. Es que tú siempre, es que tú nunca, es que tú esto, es que tú aquello. Ajá, pero ¿cómo se lo estás diciendo? En mi caso pasa demasiado en mis pacientes que tenemos no sé cuánto tiempo sin sexo. Ajá, pero ¿qué está pasando? Él nos busca, tú nos buscas, esto. No, bueno, me tiene que, porque el que está fallando es él. A él es el que tiene problemas en las erecciones, a mí me tiene que buscar. Ya va, ya va, espérate. En los últimos tres meses, ¿cuántas veces ha buscado él del 1 al 10? No, 10, doctora, él siempre busca. Ajá, y de los últimos tres meses, del 1 al 10, ¿cuántas veces tú has estado disponible a recibirlo en ese espacio de intimidad? No, bueno, doctora, no mucho, porque a mí me da demasiada rabia que él falle. Le he dicho como, que sí, como dos o tres veces. Mi amor, ¿y entonces? ¿Y entonces? ¿Y tu parte del trabajo? A mí me da rabia que él haga eso. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Una cosa es que él lo haga y otra cosa es lo que a ti te da. Porque él puede o ella hacer tal o cual conducta y yo puedo decirle, ay, mi amor, mira, ¿sabes qué? Oye, no, 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 yo como que me voy a enojar con eso, ¿no? Mejor no vamos a hablar de eso. No, pero qué. O puedo agarrar un cuaderno y le escribo una carta. Mi amor, para evitar enojarme y ser una persona que no soy, yo te quiero escribir esta carta. Porque yo me siento triste y expreso mis sentimientos y emociones. Es el punto tres, pero todavía no me quiero ir del punto dos. ¿Cómo lo estoy expresando? Es una de las maneras más fáciles de identificar si tengo alguno de estos sentimientos, pensamientos, emociones, conductas que están afectándome en este momento. ¿Por qué? Porque todo esto que acabo de describir, la ironía, la comunicación inasertiva, la forma de decir las cosas de manera grotesca, grosera, insultante, irrespetuosa, no genera ningún cambio ni ninguna motivación. Es que yo soy irónica porque él se comporta de esa manera. Ah, no, sí. Cuéntame una de vaquero. Es que yo robo porque me robaron. Ah, no, sí, está bien, pues. Yo voy a matar a alguien porque, no sé. No, 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 no. No, si me matan y me muero, eso no lo puedo decir. No, ¿verdad? Yo no puedo robar porque me robaron. No, no debería. Si yo no soy ladrón, no soy. No soy y ya está. Entonces uno es lo que es. Y uno se expresa como uno es. Ah, que lo puedes cambiar. Por supuesto, todos tenemos la facilidad y la capacidad de ser mejores. Que yo estoy consciente, ¿dónde está mi cambio? Eso es otra cosa. Y a eso va el tema de hoy. ¿Dónde está mi cambio? ¿Por dónde tengo que empezar? ¿Cuál es la emoción que me mueve en esta situación? ¿Por qué yo siempre tengo que actuar con rabia? ¿Por qué yo siempre tengo que responder como si estuviera enojada? ¿Por qué si yo siempre tengo que decir, ay, no quiero hablar? Así como hacen los hombres. Y se van y no hablan. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que actuar así? Entonces yo empiezo a analizarme. Si no puedo pagar la terapia o no puedo ir al bootcamp de Jenny, mío, en octubre, que justamente el punto uno, se me va a olvidar decirles, el punto uno que es identificar qué me genera la rabia, es una de las cosas que vamos a trabajar en el bootcamp. Porque yo no puedo tener, construir mi mejor versión y disfrutar el sexo, que es el eslogan del bootcamp. Yo no puedo tener mi mejor versión si yo soy una persona que anda repartiendo la rabia por la vida. No puedo. Yo no puedo tener mi mejor versión si yo soy una persona que vive con miedo a todo en la vida. A emprender, a mejorar la relación, a poner de mi parte. Ay, no, es que... No, doctor, no puedo. Y una persona con rabia no avanza. Alguien decía al principio del live, sufro de rabia. Sí, eso se sufre. Porque si fuera tan chévere como vomitar la rabia y yo grito, digo, hago, y ya yo quedo ligerita o ligerito, ah, bueno, mira, chévere, te sirve la rabia para drenar. Pero no es tan chévere. Usted le da un golpe a la pared y se esperola la mano. Sí, y si son mis manitos ni les cuento. Se esperola la mano o el brazo del trancazo que le va a dar a la pared para drenar su rabia. Si usted simplemente lo expresa con palabras, groserías, ironías, bueno, vació el veneno y dejó a esa persona vuelta a leña y uno queda como con taquicardia, como bravo, y nada es suficiente, y quieres decir más y más y más y más. Si de verdad sirviera, botar la rabia nos ayudaría la cosa que hacemos. Ah, que yo dreno mi rabia pintando. Ah, que yo dreno mi rabia escribiendo. Ah, que yo dreno mi rabia echándome agua fría o dándome una ducha. Así sí. Eso es contención. Eso es yo identifico lo que me hace sentir rabiosa, me permito sentir la rabia si estoy rabiosa en este momento y canalizo, canalizo y contengo. Ya va. Esto no lo voy a pagar yo con nadie. Cuando yo esté más tranquila, yo abro la ducha, me baño. Salgo a dar una vuelta si puedo. Me acuesto a dormir una siesta. Agarro un libro. Ya va, obligate, leo una página. Contengo y canalizo. Cuando yo esté más tranquila, enfrento. No siempre se puede, obviamente, hacer esto tan bonito así como yo lo digo, pero imagínense que en la medida de nuestras posibilidades lográramos hacerlo en nuestro día a día. Sería genial, porque no andaríamos nosotras sufriendo, ni nosotros sufriendo por sentir ninguna sensación en general negativa. ¿Podemos huir? No, podemos. Podemos sentir tristeza, podemos, y tenemos, la vida es así, sentir tristeza, dolor, rabia, angustia. Hasta podemos llegar a deprimirnos. ¿Que yo tengo que vivir en ese estado mental? No. Me daño yo y daño a los demás. ¿Que yo tengo que aprender a canalizar mi rabia? ¿Sí? Que yo tengo que aprender a identificar cuáles son mis detonantes. ¿Sí? ¿Para qué? Para atajarlos o para contener. Coño, este llegó y ya me va a decir, o esta vino y me dijo, esto me va a molestar, esto me va a molestar y yo hoy mantengo mi paz, no me voy a molestar, no, no lo voy a permitir. Mira, ¿sabes qué? Hablamos de eso después. No, espérate, me entró una llamada loca, loca, así, mira, mamá, ¿cómo está? Así tenga que fingir. Para yo no explotar. Es una de las recomendaciones. Ustedes pensarán que yo estoy loca, pero yo prefiero eso a decir cosas, que es lo que siempre pasa. Ay, es que fue un momento de rabia, es que yo no estaba pensando lo que decía, es que yo exploté y le dije todas esas cosas, le dije hasta huevo frío para abajo, pero yo no lo pienso así, yo no pienso que es un huevo frío. Las palabras dichas después no se recogen, ni en el trabajo, ni con la familia, ni con el esposo, ni con los niñitos. Después que usted le dijo al niñito, usted, si eres inútil, hiciste mal la tarea. Ese niñito no se olvida más nunca al inútil. Usted tiene que ir a pedirle disculpas, a hacer un propósito de enmienda. Si usted es inútil, esa es mi responsabilidad porque yo lo estoy criando, discúlpeme, discúlpame mi amor, yo lo hice mal, no debí decirte eso, aquí la responsable soy yo. ¿Cuánto nos cuesta pedir disculpas? ¿Cuánto nos cuesta asumir nuestras responsabilidades? Ah, bueno, agarren ahí. Y el punto 3 va de la mano de lo que venimos hablando en los dos puntos anteriores y en todo lo que tiene que ver con este tema. Cuando yo identifico, que es el punto 1, cuando yo identifico qué genera mi rabia, el punto 2, cómo estoy expresando esa rabia, cuáles son mis maneras, hay quienes gritan, hay quienes rompen, hay quienes tiran, hay quienes botan, tiran cosas, quiero decir, lanzan cosas, rompen cosas, estrellan las ventanas, hay quienes lloran, hay quienes duermen por una semana, cómo estoy expresando mi rabia, cómo estoy logrando canalizar, eso sí, no es evadir, yo no estoy hablando de evadir, estoy hablando de contenerme para poder pensar bien y atajar bien mis pensamientos sobre una situación y poder ponerlos en palabras. No es lo mismo decir, ¿qué volas tú? ¿Volviste a llegar tarde? ¿Esto? O mira tú, eres un inútil, eres una inútil, no sirve para nada. A decirle, oye, mira mi amor, mira, yo te quiero decir algo, yo tengo mucha rabia, me siento muy mal, me siento invalidada, siento que cuando tú no me ayudas con tal cosa en la que nos comprometimos los dos a hacer, yo siento que a ti no te importa esta tarea, ojo, quizás sí te importa, pero con esas conductas que tú tienes, yo siento que no te importa, yo te lo quiero expresar. Mi amor, ¿tú crees que hay una posibilidad, hablando del tema de pareja, ¿tú crees que hay una posibilidad en la que podamos, puedas poner de tu parte para ejecutar esto en lo que nos comprometimos? Ah, pero tú eres exagerada, ¿por qué sientes rabia? Por favor, permíteme expresarme, permíteme expresarte cómo me siento. No te estoy atacando a ti, te estoy diciendo cómo me siento yo. Y busco expresarme, poner en palabras lo que siento y pienso sin señalar al otro, hablando de mí, eso se le llama comunicación asertiva, hablando desde el yo, para que intentemos que el otro nos entienda y se ponga en nuestro corazón y en nuestros ojos, como dice Julio Bebione, para que trate de comprender cómo yo me siento con sus actitudes y conductas. Y eso mismo lo podemos hacer con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros jefes, con nuestros trabajadores. Comunicación asertiva, no manipulación ni victimismo, mosca, porque ustedes todo lo mezclan. Ese es tema de otro life. Entonces ya les dije, punto uno, identificar lo que me genera la rabia. Punto dos, cómo estoy expresando mi rabia, que es la mejor manera de identificarla. Probablemente hay quienes te digan, ¡ay, que tú siempre estás de mal humor! ¡Ay, que tú siempre tienes cara de...! ¡Ay, es que tú siempre estás de todo lo que uno te dice! ¡Brincas! Ya por ahí uno sabe, chun, 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 más o menos, más o menos, ¿por dónde estoy metiendo la pata? Y el punto tres, ¿qué es lo que tengo que sanar? Si ya yo identifiqué el punto uno, valga la redundancia, que es identificar, ¡ah, bueno, a mí mi rabia me la genera mi mamá porque yo siento que ella me abandonó cuando yo era niña! A mí mi rabia me la genera mi expareja que me montó 850.000 cachos y yo siento que eso me iba a volver a pasar. Ya yo sé dónde tengo que trabajar, dónde tengo que sanar. Mira, no tengo ni la menor idea de dónde se me genera la rabia. Busco las opciones. Escucho un podcast, me leo un libro, la rabia, cómo sanarla. Debe haber algún libro que se llame así. Tiene que haber alguien que escribió eso. Busco los motivadores. Si no quiero ir a terapia, lo ideal siempre es terapia, siempre. Bueno, si usted no quiere ir de entrada a terapia, busca otras herramientas que le permitan por lo menos empezar a canalizar. Mi bootcamp, ámate más, ese es uno de los primeros puntos que vamos a trabajar. Justamente no solo la rabia, porque la rabia es a veces una ramita del árbol. Muchas otras cosas. Hay gente que fue abusada, hay gente que sufre depresión de años y una depresión no te permite disfrutar el sexo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los químicos cerebrales en una depresión se alteran. Me lo puede reafirmar aquí Katherine, psiquiatría al día. Cuando uno está deprimido, ansioso, angustiado, los químicos de nuestro funcionamiento cerebral natural no funcionan. Están desequilibrados. Y está la hormona del estrés, que acabo de olvidar su nombre, le repito, el cortisol, está la hormona del estrés, todo el día la repito y siempre se me olvida. El cortisol está ahí arropando nuestro cerebro, se comunica con nuestro cuerpo por la médula espinal, se comunica con el sistema nervioso, con el sistema cardiovascular, con el sistema hormonal. Mi cuerpo está citotencionado, no lubrico, no se ensancha el canal vaginal. Ah, ¿qué carajo tiene que haber una depresión con el sexo? Ahí están, ahí se los acabo de explicar. Aprovechen la cuarentena para documentarse, mis amores. Lean, sexo y depresión, cómo se afecta neurobiología. Y lean para que sepan cómo funciona nuestro cerebro con respecto a lo demás. Una mala alimentación puede hacer que yo tenga problemas de conducta, por ejemplo, para arriba o para abajo, es decir, muy eufórico o muy achantado. Y una mala alimentación también puede hacer que yo tenga una mala sexualidad, no tenga ganas, no le llegan los nutrientes a mi cerebro a través del intestino, que es nuestro segundo cerebro, por donde se absorben los nutrientes. Si yo estoy alimentándome mal, no se absorben los nutrientes que yo necesito, no se manda al resto de mi cuerpo, incluido el cerebro y viceversa. Y no puedo tener deseo sexual, no puedo tener motivación para tener una sexualidad creativa, chévere, divertida. Todo tiene que ver, todo tiene que ver. En nuestro organismo todo está vinculado. Si yo estoy llena de rabia, lleno de rabia, difícilmente voy a poder tener una sexualidad sana. Muy difícil. ¿Por qué? Porque ¿qué genera la rabia? La rabia genera cortisol en mi cerebro y en mi intestino, en mi estómago. Porque mucha gente, de hecho, lo puede leer en los libros de Lois Ley o Lois High, como ustedes lo pronuncien. Usted puede sanar su cuerpo, usted puede sanar su vida. La rabia es el principal detonante de los problemas estomacales, de colon, etc. Si a usted le duele el estómago, le duele el colon, ¿qué ganas de tener sexo va a tener? Ninguna. Si yo estoy rabiosa, le tengo rabia a mi pareja, ¿qué ganas de hacer ejercicio o de cocinarme algo rico voy a tener? Miren todo lo que nos afecta la rabia. ¿Cómo les parece? No es una tonterita, no es una gafedad. Es demasiado importante. Y una persona con rabia y que además se permite explosiones de rabia y que aún no ha trabajado en eso y que vive de una rabia en otra, aparte de estar dañando su cuerpo, con todo lo que les acabo de explicar, deberíamos hacer un live únicamente para explicarles todo lo que tiene que ver, aunque yo no soy muy experta, pero soy fan del funcionamiento cerebral. Creo que eso es lo que soy. Fan, más nada, fanática. No soy experta, soy fanática. Y fanático investiga, más nada. Yo no sé mucho de esos temas. Más o menos se los estoy explicando aquí para que ustedes agarren un poquito. Imagínense una persona que no ha aceptado que tiene un problema de rabia, de ira, de procesar sus emociones, no las ha trabajado. ¿Cómo es una persona que se quiere? Si la rabia te autolesiona constantemente. Constantemente, cuando yo voto el veneno, también yo quedo afectado. A algunas personas les duele la boca, el estómago, a otras se les inflama el colon, a otros quedan roncos, porque no, esas son las palabras que no he dicho. Entonces pierden la voz, le da faringitis, laringitis, anda con taquicardia, ando estresado porque dice, es que yo los quiero matar. Una persona que se quiere, no. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la rabia con el amor propio? Aquí está. Aquí ya se los dije. Tiene demasiado que ver. Una persona que no sabe canalizar y contener y expresar asertivamente sus emociones, tiene un problema severo de amor propio, autovaloración, autocontención, autoconfianza incluso. Porque si yo no confío en que puedo hacer las cosas mejor, las hago cada vez peor. ¿Qué tal? Como decimos en Venezuela, trompo en la uña, chúpense esa mandarina. Ah, bueno, yo les voy a abrir los comentarios aquí para que ustedes me digan qué les parece el tema, qué piensan del tema, de qué les está sirviendo, les está sirviendo para revisarse, autoanalizarse. Recuerden que estos live hay que venir con cosas para apuntar. Aquí no venimos a ver a Jenny, a verle los lentes morados a Jenny. Doctora, usted sí está bonita, porque yo no vengo para acá para tirar físico. ¿Ok? Aquí venimos a tomar apuntes y a trabajarnos. 40, 30 minutos de autoterapia. Entonces yo espero que estén tomando apuntes. Ya les voy a dejar los bichos abiertos aquí, los comentarios. Mañana al mediodía tenemos un live de ansiedad y COVID. Me llega demasiada gente diciendo, doctora, creo que tengo COVID. Y resulta que es un ataque de ansiedad porque dan los mismos síntomas. A la gente con ansiedad le puede dar tos, los mismos síntomas no parecidos. Te puede dar tos, sensación de asfixia, dolor en el pecho. Te puede subir la temperatura del cuerpo. La ansiedad tiene muchas variantes dentro de sus manifestaciones. Y una de esas o varias de esas son muy parecidas justamente al bicho ese, como yo le llamo. Entiéndase, COVID. Mañana a las 12 del mediodía, ahora Miami, Caracas. Una de la tarde hora Chile. Seis de la tarde hora España, Portugal, etc. Tenemos un live para aprender a diferenciar cuándo tengo un ataque de ansiedad y cuándo tengo el bicho ese. Bien. Si quieren saber cosas de mi bootcamp, pueden buscarlo en mi página web holasexóloga.com O escribirnos al mail holasexólogaeventos.com Arroba gmail.com holasexólogaeventos arroba gmail.com Si están en algún otro país, si tienen otra duda, lo que sea, pueden escribir ese correo. De todas maneras, todo esto está en la biografía de Instagram. Pueden verlo allí. Vamos a ver sus comentarios. Cuéntenme, ¿qué les pareció este temazo? Hoy casi no he tomado agua, vale. A ver, cuéntenme, ¿qué les pareció este temazo? Este trompo en la uña, como digo yo. La rabia me carcome. Dijimos tres puntos, ya hablamos de eso. Perfecto. Sabri Centeno, pareciera que me estabas espiando. No, Sabrina, te lo prometo. Yo no espío a nadie. Ni a mis novios los espío. Cada quien es libre a hacer lo que quiere. ¿Puedes repetir el tema? Coño, pero... ¿Cómo así? Si tengo 40 minutos hablando de esta vaina. ¿Cómo se llama? No, no. Ustedes verán, una persona que tenga TDA y no sabe, tiene que diagnosticarse. Puede sospecharlo y tiene que ir a la terapia a diagnosticarse, pues. Ahora, trastornos de déficit de atención y de hiperactividad, debe diagnosticarse. Así como el síndrome de Asperger, así como el autismo, así sea de alto funcionamiento, hay que diagnosticarse, sobre todo para comprender mejor el asunto. ¿Y eso no tiene que ver con el tema de hoy o sí? No sé. ¿Me encanta el tema? Claro, estoy haciendo apuntes. Ah, muy bien. Me encanta. Estos minutos me han ayudado a pensar en muchas cosas. Perfecto. Súper, excelente. Gracias. Él me dice que... Él me dice es que yo soy así, pero yo me estoy enfermando. Ver cómo estalla. Empieza por terapia tú. La Gocha 78. ¿Por qué permites los estallidos? ¿Por qué te involucraste en esa relación? La rabia no surge de un día para otro. La rabia tiene larga historia y larga cola. ¿Por qué elegiste esa relación? Revisa tú tu parte. ¿Qué tienes que aprender tú de todo esto? Me gustó mucho este tema y mi ex sufre de rabia porque desde que nos dejamos no me trata. Yo no ando repartiendo rabia, pero creo que a veces la llevo por dentro. Eso es peor, porque explotan una enfermedad, explotan los valores en sangre, explotan alguna patología. Uno no puede estar guardando rabia. Excelente tema. Yo tengo rabia desde niña. Siempre que peleaba con mi papá para defender a mi mamá, me llena de rabia y lo manifiesto en varios ámbitos de mi vida. Terapia. Primero, porque ese no era su peor. Y segundo, porque ya usted es adulta. Ya esa niña no está físicamente, pero continúa la niña herida que es la que tiene que sanar. Excelente, súper reflexivo. Tengo que analizarme. Ay, tan bella el aire. Muy buen tema. Quisiera liberarme de esta rabia. Terapia. O el bootcamp. Ustedes verán. Al que llegan, al que quieren, al que puedan. Alguien me preguntó en estos días que qué sería más recomendable hacer primero, si empezar terapia o hacer el bootcamp. Y mi recomendación fue el bootcamp. ¿Saben por qué? Porque lo estoy planificando con una visión profunda de ir al, así, al fondo del mar de las emociones relacionadas con su baja autoestima, con sus problemas en construir su mejor versión y, por supuesto, con los problemas en el disfrute pleno de la sexualidad. Y que eso toma varias terapias, obviamente, ¿no? Entonces, hasta por temas de inversión, puede generarle un mayor como clic mental el estar allí trabajando con todo lo que vamos a trabajar en esos 30 días, que es el libro, es el bootcamp, más los masterclass que les doy de regalo, más los materiales de regalo que yo les voy a ir enviando durante la semana. A veces uno pierde tiempo, quiero decirles, en terapia, como en este proceso de identificar, de ir al fondo, y la mamá peleaba con mi papá. Se pierden a veces, se invierten a veces hasta tres terapias. Aquí, que voy a estar yo exponiendo los temas, mandándole tareitas, la constante revisión durante los 30 días, les va a permitir a ustedes como hacer ese salto, como sembrar ese camino. Ah, ya yo sé, ya yo estoy aquí, avancé en esto, doctora, pero me falta esto, ya yo llego a la terapia menos perdido. ¿Qué es lo que yo busco con estos encuentros? Con los lives, con los materiales que yo subo aquí en Instagram y en YouTube, que por favor les pido que los distribuyan, reenvíenlos siempre a sus amigos. Hay un trabajo mío muy fuerte detrás de todo esto, y ustedes saben, si lo han visto en mis stories, el viernes pasé casi cinco horas sentada aquí en este mismo lugar, grabando 170 videos para los próximos meses, para todas las plataformas. Un viernes por la noche, que usted está viendo Netflix, que usted está haciendo muchas cosas, yo pongo en pausa al menos cuatro o cinco horas de mi familia, de mi realidad familiar, para dedicarle a esto. Entonces, lo mínimo, reenvíen, reenvíen siempre el video a sus amigos, por eso siempre les pido que reenvíen. Entonces, el bootcamp les va a permitir como arar el terreno, así como cuando uno limpia el césped, y uno dice, ay, ahora sí puedo poner la silla de playa para tomar sol, más o menos así. Si usted quiere ir directo a la terapia, bienvenido, perfecto, conmigo o con quien sea, váyase para la terapia. Pero, esa es la diferencia antes que me la vayan a preguntar. Hace poco identifiqué lo que me genera la rabia, ahora me falta aprender a canalizar cada vez, porque algunas lo logro y otras no, eso pasa. Excelente tema, gracias doctora, interesante tema. Creo que tengo rabia, pero me autocomplazco mucho en el baño. El tema de la taquicardia me llamó la atención. El tema de la taquicardia me llamó la atención porque cada vez que salgo con esto del coronavirus, me da solita. Ajá, bueno, sí. Pero no necesariamente tiene que ser rabia, puede ser ansiedad. Que eso sí nos pasa a todos, me incluyo, a mí también. Me ha dado mucha ansiedad ponerme el tapabocas, ponerme los lentes. Yo uso unos lentes así tipo careta gigantes, tengo la visera gigante, a mí me da mucha ansiedad salir. Y me puede dar taquicardia, la mascarilla me da alergia, entonces me pica la garganta. Obvio que después que regreso ya creo que, ajá, ni lo voy a mencionar. Ya porque regreso con picazón en la garganta y con dolor en el pecho ya yo me siento que, ajá, tengo todo en la vida. Por eso mañana vamos a hablar de esos dos temas, de la ansiedad y el bicho ese. La mamá de mis hijos debería de ver sus lives porque ella sufre de rabia. Es un buen tema, la rabia. El tema me ha ayudado a reflexionar mi actitud y a ser mejor persona, bien. Salvaré mi relación y relación con mi niño que me hace perder la paz. Cuando estallas es porque tienes tiempo reprimiendo la emoción, puede ser, sí. O que has acumulado demasiadas cosas relacionadas a la emoción. Es decir, que cualquier cosa te genera rabia. Ya no es la cosa base que ocurrió, sino que todo. Dejó una vaina mal puesta, rabia. Me paré tarde, oh, rabia. Todo es rabia. Y así pasa, la rabia es como una onda expansiva que va envenenando todo. Desde nosotros mismos hasta todo lo demás. ¿Es normal que te dé rabia estar con una persona no inteligente emocional? Bueno, sí, a mí también me daría mucha rabia porque yo la elegí. A mí me daría mucha rabia, pero conmigo misma. Por haber elegido tan mal. Tenemos que aprender a controlarnos, sobre todo cuando tenemos hijos porque somos su espejo. Sí, más que a controlarnos, a canalizarnos. Porque así como nos canalizamos nosotros nuestras emociones, los ayudamos a ellos a aprender a canalizar sus emociones. Mi ex me genera rabia. No sé cómo controlarlo. Yo lo, sanándolo, sanándolo y perdonándolo. A los ex hay que sanarlos. Eso sí es seguro. Yo logro en algunas ocasiones controlar mi rabia, pero es muy difícil. Terapia o bootcamp. Ustedes eligen. Mi esposo es tranquilo, pero cuando explota es horrible. Pero muy pocas veces, casi nunca. Bueno. Habrá que ver si es que se va tragando todo ese tiempo hasta que él mismo se muerde la lengua y se envenena con su propio veneno y explota. Ninguno de los dos escenarios. Aquí no estamos mandando a tragarse nada. Bueno. Depende de lo que usted vaya a hacer. Ay, no, ya. Ya se me va a pasar la cosa. No, no, no. Bueno, este, aquí no estamos mandando a tragarnos emociones ni nada por el estilo. Aquí estamos mandando a aprender a identificarlas y a expresarlas de una manera sana. Me gustó la parte de la autoflagelación cuando tenemos crisis de rabia. Yo evito las discusiones y lo mejor es la paz. Depende, Gregory. Aquí no estamos mandando a evitar nada. Yo voy a disfrutar ese bootcamp. Ay, América, si tú estás inscrita. Por cierto que tenemos... Ay, ay, ay. Cuando saqué la cuenta el fin de semana, estaba demasiado emocionada. Tenemos 130 inscritos en el bootcamp. Ay, estoy demasiado emocionada. Demasiado. Poder transformar 130 personas, ayudarlos a canalizar, escuchar sus cosas, trabajar con ellos durante 30 días, va a ser maravilloso. América es una de las inscritas. Si hay alguien más inscrito, avíseme. Avíseme toda la información del bootcamp. Qué contiene, la cantidad de días, etcétera. Está en holasexóloga.com. Tus temas siempre me ayudan. Corina, cool. En mi familia se ufanan de siempre estar con rabia. Así que muchos de nosotros tenemos esa linderencia. Trabajarlo. Deslastrarme en terapia de eso. Hay muchas familias así que se ufanan de esas cosas. Yo tuve una paciente que una vez decía, es que las mujeres de mi familia somos tan arrechas que nos quedamos todas solteras. Ustedes no saben lo poderosamente increíble que es convencerse de una idea como esa. Y ella, además de que se ufanaba de eso, sufría horrible porque le iba mal en todas las relaciones, elegía horrible. Todo le salía mal. Cuando yo estoy indagando su historia, me sale con esa perlita de frase. Y yo de, ah, eso es como una marca de caballo. Así, wow, uno se marca. No, 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 no. Adri Aragón. Eso es una decisión. Yo no actúo como mi familia. Y empiezo a trabajarme a partir de hoy. Busco las herramientas. Ya dije, si no pueden ir a terapia, podcast, libro, audio. Yo trabajo arduamente en mí. Ustedes creen que la terapia es la solución. Y no es la solución. La terapia no es la solución. La terapia es una hora a la semana o una hora cada 15 días cuando mucho. Si usted cierra el teléfono con el terapeuta y usted no sigue su trabajo personal fajada, escuchando audio, autotrabajándome, no hay avance. Entonces, ¿el trabajo se puede hacer sola? Probablemente algunas cosas no. Pero mucha de la responsabilidad de mi avance como persona es mío. Es mío. Yo voy a la terapia a adquirir herramientas. Voy a la terapia para que me analicen. Voy a la terapia para que me guíen por dónde. Pero mi trabajo es mío. Toda esta guía la van a tener también en el bootcamp. Quienes quieran terapia conmigo, solo voy a tener terapia hasta estas semanas de septiembre. Octubre voy a estar dedicada al bootcamp y a mis pacientes regulares y regreso con la consulta en noviembre. Mis pacientes regulares sí continúan en octubre, pero no estoy adquiriendo pacientes nuevos porque los pacientes nuevos generan mucho trabajo. Y no es lo mismo estar haciéndole seguimiento a un proceso que abrir procesos. Por eso en octubre no tengo pacientes. Por eso les recomiendo el bootcamp. Porque van a ser 30 días de trabajo conmigo. Investiguen en mi web para que ustedes vean qué les favorece el proceso de 30 días. No voy a decir más. Cuidado con la normalización de conductas plagadas de rabia y la violencia de género. Importantísimo. Importantísimo. Estamos acostumbrados a lo que dijeron más arriba. Es que él es así, es que yo soy así, es que yo siempre me he comportado de esa manera. Es que... No. El que quiere cambiar, cambia. Mire, yo he visto hasta... Después de todo. Yo he visitado cárceles. No he estado presa. Dios no lo permita porque es una preocupación muy terrible para todos. Depende en el país que estén. Pero hice un tiempo de labor social en la cárcel de mujeres, el INOF. Y en la planta cuando existía un reten muy famoso en Caracas. Cuando empezaba esta historia de querer ayudar a la gente. Eso tiene muchos años. Y... Hemos crecido bajo la normalización de la violencia en general. Cuando yo escuchaba esas historias... No sé por qué robé, doctora. No sé. Ah, pero cuéntame de tu historia. Cuéntame de esto. Bueno, doctora. Es que la verdad... Mi entorno era así, asado. Yo creía que la única manera de surgir rápido era esta, esta, esta. Hemos crecido normalizando una cantidad de realidades, conductas, situaciones. Entre ellas, la violencia, el aborto, la drogadicción, el alcohol. Que en países latinoamericanos el alcohol es una droga más. No se usa de verdad, no se usa como medio de distracción social. Se usa para adormecernos el cerebro y poder hacer un montón de cosas. Entre ellas, tener sexo. Entre ellas, ser más divertido. Entonces, sí, sin duda alguna, la violencia de género está detrás también de una rabia normalizada mediante la cual yo digo, pobrecito. Doctora, es que yo lo entiendo. Él tuvo una crianza difícil. Ya va. ¿Usted es la pareja o usted es la psicóloga? Ni los terapeutas. Podemos ser terapeutas de nuestras parejas. Así que no invente. No invente. O lo manda a terapia o la manda a terapia para que se arreglen, para que se trabajen y se procesen si usted quiere seguir en esa relación o huya porque su vida puede estar en peligro. Qué bueno que Antonella me recordó ese tema. Viviendo en paz, evitamos que el cortisol... Bueno, Gregory, ya te expliqué. Me encantan tus lives. Estoy trabajando en mi mejor versión. Yo odio las mentiras y porque siempre me persigue gente mentirosa. Habrá que ver. Habrá que ver qué estás eligiendo y qué estás atrayendo allí. ¿Y por qué odias las mentiras? Probablemente te mintieron en el pasado o alguien de tu entorno mintió y no sanaste eso. Simplemente te quedaste en odio las mentiras. No con decir odio las mentiras, ya yo sané la mentira que me hirió. Diferencias. Diferencias en los procesos. Es súper cierto de la rabia, inflama el colon y duele el estómago. Mil veces cierto. Mil veces cierto. Mi hijo de 12, no sé si es rabia u otra emoción, pero a veces es muy malhumorado y negativo. Habrá que ver a quién está viendo malhumorado, a quién está aprendiendo, cómo estará enseñándolo a canalizar sus emociones. Mi amor, es normal que uno se pueda sentir con rabia, con tristeza, pero cuando uno se siente así, uno puede hacer esto, puede hacer lo otro y lo ayudamos a canalizar. Si dices, ah, tú con tu cara todo el tiempo, tú con tu malhumor, ay, aborrecentes, ay, esto. Nos estamos ayudando. Escuela para padres. Ese va a ser uno de mis, de mis, de mis metas. No lo voy a decir porque aquí vive todo el mundo escuchando verga y copiándome toda vaina. Me da una rabia. Lo que andan viendo por ahí que se parecen a mi perfil es que se copian, ¿oyeron? Y hasta usan mi, mi, mi contenido. Yo no tengo tiempo para andar viéndole la vida a la gente, ni las cuentas a la gente. Me encantó tu tema. Gracias. ¿Quedará grabado en el perfil? Espero. Esperando desde el jueves para verte y cocinando se me pasó la hora. Ah, bueno. Activo los recordatorios. O sea, necesito unos lentes de ese color que es mi preferido urgente. Te puedo dar el contacto de la óptica. Óptica CM. Y te los llevan a domicilio y todo. A mí me los trajeron al principio de la cuarentena y no me los quito. Son lo máximo. Los amo. Y son adidas. Mira. O sea, son pavos también, pues. O sea, no es que ando con una vaina chimpa. Tampoco, pues. Tampoco. Porque si uno va a estar encerrado, tiene que ver con una vaina buena. Tampoco así. Chimbo no. A ver. A veces el sexo con rabia. No. No sean psicópatas. El sexo con rabia, no. Es de gente que tiene problemitas. Ya mismo me meto a ver la información del bootcamp. Maravilloso. Eso es lo que tienen que hacer. En lugar de escribir. Pendejadas. Ningún sexo con rabia. Ningún sexo con rabia. Eso es patológico. A una vez, un día. Nos peleamos. Y bueno, chévere. Pero si usted va a buscar problemas todo el tiempo. Para andar teniendo un buen sexo. Usted tiene problemas serios y severos. Psicológicos. Psicoanales. Psicovaginales. Psicoemocionales. Psicopeniales. Psicotodo. No sé si hombre o mujer. No vi. Mis familias somos así. Bueno. Yo no diría somos. Ellos son así. Los quiero mucho. Los amo. Pero yo construyo mi mejor versión. Fin. No quiero ser una persona rabiosa. No quiero ser una persona resentida. No quiero ser una persona pobre. No quiero cualquier cosa que tú no quieras repetir de tu familia. Eso hay que trabajar algo así. Bien intensamente. Porque las cargas familiares. Y eso se trabaja en constelaciones. Para quienes crean en eso. Las cargas familiares. ¿Cómo pesan? Ídola. Ay, gracias. Este es Fran Barrena de Chile. Sí, ¿verdad? Eres tú. Te reconozco por la foto. Yo tengo mente fotográfica y me guardo las cosas. Yo no me acuerdo a los nombres. Pero las fotico sí me las guardo. Soy visual. Creo que eres la chilena lindísima que me escribió y te respondí. Sí, doctora. Así estoy. Todo sale mal. Quiero eliminar el patrón. Trabajar. Si no actúas como familia e intentas no crear el conflicto. Yo son los que buscan el conflicto. Vamos al bootcamp. Vamos. Miren, no es porque sea yo. No es porque tengo meses trabajando en esto. No, no. O sea, ustedes saben que yo no soy de las que vende por vender. Ni nada por el estilo. Ni les he dicho. Ay, verdad. No, 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 no. Cuando yo hago algo, lo hago. Así como lo hice en mayo. Que hice tres masterclass y fueron fabulosas. Y muchos de ustedes la disfrutaron. Yo no soy de las que estoy inventando por inventar. Si yo invento algo es porque le he puesto horas hombre a la cosa. Bueno, no hombre. Horas mujer. Horas de trabajo. Que he estado allí investigando, haciendo, planificando. Y como es el primero, quiero que eso quede, pero hermoso. Así que estoy más fajada que, bueno, pues, que nadie. De verdad, se los recomiendo. La primera promoción. Yo soy foforito. Ahí voy agarrando datos. Ajá. Como siempre, excelentes temas como hemos aprendido contigo. ¿Tienes cupo para consultas para lo que queda del mes? Sí. Pero queda una semana. Básicamente. Este año, desapareció. Yo decía, así el que me quiera, me quiere así. No, o sea, ve, por favor. Regálate cambiar. Regálate ser, sanar sobre todo. Sanar. Construir tu mejor versión. De verdad. Esa frase a mí me hace demasiado sentido. Y la primera vez que lo escuché, que escuché esa frase, tiene fácil, como unos siete años. Y se la escuché a Eduardo Berástegui. Ustedes saben, el actor mexicano. Que él se convirtió hace como 13 años al catolicismo. Y está ahora en el equipo de asesores de Donald Trump en su nueva campaña. Y está haciendo muchos trabajos pro vida y pro autoamor. Amor propio en México y en su trabajo. Él habla mucho de la castidad y de muchos temas relacionados con la sexualidad. Por cierto, he querido hacer un live con él. Le he escrito a un poco de vida. Como yo les conté el otro día. Y nadie me ha respondido, no importa. No importa. Yo no pierdo la esperanza de que algún día hablemos, él y yo, de sexualidad y castidad en los solteros, en el matrimonio. No, en todo. No pierdo la esperanza. Si alguien aquí conoce a Eduardo Berástegui, díganle que lo ando buscando para hacer un live. Porque me parece muy nutritivo su trabajo. Y él habló en su discurso inicial de su conversión, cuando empezó a dar entrevistas, de eso de construir mi mejor versión a través de los dones que todos tenemos. Y eso yo tengo años dándole, dándole, dándole. Porque eso es mi mejor versión. O sea, ¿con qué se come esto? ¿Será que me tengo que parar todos los días a las seis de la mañana a hacer ejercicio? No, ya va. Mi mejor versión es entender que yo no soy una morning person. Y así. Así. Pero me paro a las diez y a las diez me levanto feliz. Ah, perfecto. Y así. ¿Saben? O sea, como esas cositas de uno mismo que uno se va construyendo. No envío consultas al DM. La solicitud de mi consulta es solo por mi página web, llenando el formulario. Le contactamos y le informamos. Odio y amo a mi esposa. ¿Es normal? No, no es normal. Publica que es falso. Le pasa mucha psiquiatría del día. ¿Qué te estás riendo? Voy tarde con los mensajes. Tengo una hija de 24 años con retardo y sufre de mal humor. No sé si es parte de su condición que no maneja las emociones. Debes hablarlo con su terapeuta. No lo puedo saber. Así. ¿Qué opinas del sexo bajo el alcohol? No estoy de acuerdo porque si a alguien se tiene que emborrachar para tener sexo conmigo, ¿yo qué soy? ¿Una muñeca de goma? ¿Un plástico? ¿O yo me tengo que emborrachar para tener sexo con alguien? ¿Qué soy? ¿Una idiota? ¿Que no puede conectarse con sus sentimientos y emociones? Ustedes preguntaban con usted. ¿A ustedes les encanta buscarme la lengua? Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Yo muero de rabia cuando las cosas no me salen como yo quiero. Ay, Taydy Mar, mi hermana, bienvenida al mundo. No a todos. Uy, miren, les acabo de contar que Eduardo Brastig no me responde. Yo escribiendo el correo con tanta ilusión. Ay, es que yo soy. Es que, por favor, aquí les dejo mi currículo. Es que mi alma, por favor. No jodan, no me dijeron ni gracias. Ni un correo automático llegó. La vida es así, mi amor. Ay, cuántas frustraciones no le pasan a uno en el día. Si yo les cuento mi vida, se lo detiende en live. Saludos, doctoras de Cuba, Kenia. La mejor doctora. Bueno, no lo considero así, pero gracias. Elianes Alvarado, saludos. Gracias. No he escogido mi Masterclass. Bueno, te veo lenta. Gilda, miren, la promoción. Ah, bueno. Ah, bueno, que te vamos a hacer Masterclass. Quiero eliminar al patrón porque me está ocasionando problemas con mi novio. Ya me di cuenta que suelo echarle la culpa a él de todo. Ah, bueno, ponte las pilas, Eloismar. Te vamos a robar el novio, ¿lo qué? La rabia es mi segundo nombre. Ay, qué terrible. No, no se digan esas cosas tan feas a ustedes mismos. Dios mío. Dense amor. Gracias, mi doctora. Allí estaré. Estoy feliz de haber tomado la decisión de entrar al Bootcamp. ¡Yes! ¿El live quedará guardado? Espero que sí. Me amo con todo. Quien quiera amarme perfecto. Por lo menos por ahora tenemos 130 vidas inscritas en el Bootcamp. 130 almas que vamos a darle a profundidad para trabajar bien a fondo todas estas emociones que nos lanzan para abajo. Ya no más todo. Vamos para arriba a terminar el 2020 on fire, ¿ok? Porque el 2021 tiene que ser de pura bendición, éxito, maravilla. Ya parezco una pastora evangélica. Maravilla. O sea, el 2021 tiene que ser maravilloso porque ya este año hemos pagado así con el sudor de nuestra frente, todo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero tener un buen año, tengo que prepararme para el buen año. No puedo esperar. Ay, cómo ven, cómo va viniendo, vamos viendo. No más. No más. Trabaje en su vida. Antes la rabia me carcomía y hasta que no hacía que la persona que me la hizo agarrarse diera cuenta, no me quedaba tranquila. Eso es venganza. Revisen quién es Eduardo Verástegui, un hombre bellísimo, además. Además, yo creo que voy a montar un video un día y les voy a pedir ayuda a ustedes para que hagamos la campaña. Marquen aquí Eduardo Verástegui, ¿les parece? Yo nunca he hecho eso, me haría mucha pena. Marquen aquí Eduardo Verástegui, que quiero hacer un live con él, por favor, de autoestima, castidad, sexualidad y pareja. Yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer y ustedes me van a ayudar. Ustedes me van a ayudar. No me doy por vencida. Me gusta mucho tu esencia. Eres súper Guatemala. De la tierra de mi bella Tuti Furlan. Gracias. Me encanta tu perfil. Todos los martes estoy aquí. Buenísimo. Hola, sexóloga.com es la página. ¿Cuándo inicia el bootcamp? Muy buena pregunta porque no lo había dicho. El bootcamp inicia el 10 de octubre. Estamos adiando. Una amiga conoció a Eduardo este fin de semana. Ya le voy a decir. Ay, yo sabía que tenía que soltar estas energías hace rato así. Dios mío, quiero hacer un live con Eduardo Verástegui. El único hombre sobre este planeta tierra que habla de castidad y no es ni monje, ni cura, ni nada por el estilo. Yo necesito hablar con él. Me gusta tu forma de comunicarte. Cómo llegas a la razón o las razones de la ira. Eso se trabaja. Saludos desde Argentina. Doctora con muchas expectativas del bootcamp. Soledad Silva, bienvenida. Gracias. Usted me quita todo lo malo. Gracias. Wow. Eso es lo que ustedes creen, que yo soy bruja. Nada que ver. Si no trabajan ustedes, no logran los cambios. Yo la felicito. Muy buen programa. Gracias. Saludos desde Uruguay. Tenerte como amiga debe ser lo máximo. Gozo un mundo viéndote. Pues no sé. No sé. Tendrían que preguntarle a mis amigos. No tengo la menor idea. A veces no soy una amiga tan presencial físicamente. La cuarentena ayuda, pues, quiero decir. Pero usted me escribe a las 3 de la mañana y yo estoy ahí. Usted me escribe a las 9 de la noche y yo estoy ahí. Eso sí. Presencial físicamente. De repente no, porque además mis amigas todas se fueron para otros lados. Pero usted donde me escriba, yo respondo inmediatamente. Eso sí, soy demasiado sincera. Soy demasiado sincera. No soy de las amigas complacientes ni nada. Mami, hermana, usted la está cagando aquí y aquí. ¿No o qué? Ya lo dije. Hagámoslo y lo etiquetamos. Pide y se te dará, es verdad. Y está guapísimo, casto y guapo. ¡Re guapo! Grande Jenny. María del Mar. Creo que es así. Pone Gm Maralos. Saludos. Gracias. Te admiro, gracias. Saludos desde Londres. A veces no te veía, pero hoy me voy feliz. Gracias. Me encanta escucharte y usted no está vieja. No es que sea bruja, lo que pasa es que decir las cosas de frente es lo mejor. Bueno, eso sí, yo soy sincerita, eso sí. Muy sincera. Eso es lo que uno necesita, sinceridad. Bien, gracias. Hágalo, doctor. Y le ayudamos y etiquetamos a Eduardo, que ya lo quiero conocer también. ¿Ustedes se imaginan que yo logre ese live con Eduardo Graste? Sobre la castidad. El día anterior y el día siguiente no duermo. No, 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 no. Ese tema me encanta. Bueno, gente. Fin. Ya esto se va a cortar. Sí, acabó. Los quiero mucho, Enrique. Saludos. Un exalumno. Home office. Qué bueno. Saludos. Saludos a todos. Vamos. Ah, mira, ya me dice. Un minuto. Todo el resto de la información. HolaSexóloga.com En la biografía de Instagram está toda la información también, si se pierden. Si quieren escribirnos o preguntar algo, pueden escribir HolaSexólogaEventos arroba gmail.com HolaSexóloga.com para todos los detalles del bootcamp. Carla, saludos. Sinceridad con empatía. Sí, claro que sí. Siempre, siempre, siempre. Ese día nos rascamos. Ese día hacemos otro live de celebración después del live con Eduardo. Ay, ya voy a soñar desde hoy. Menos mal que se los conté, es lindo. Porque además su discurso es muy bello. Pueden buscarlo en YouTube. Todo lo que tiene que ver con su proceso de transformación, de evolución, de crecimiento personal. Muy bello. Que les vaya bien. Los quiero. Sayonara. Bye. Cuídense. HolaSexóloga.com para los detalles del bootcamp. Chaito.